¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y hoy les traigo un videíto de un haul de ropa que está muy bonita y alguna de estas prendas ya ustedes la vieron en algunos Arréglate Conmigo que lo podrán ver por aquí o por aquí y vamos a empezar. Me pedí estas prendas de Fashion Nova que estaban increíbles y lo primero que les voy a enseñar fue este chal o este blusón, son este tipo de camisas o camisetas que se ponen encima de la ropa, están muy de moda y ahora para las noches de verano quedan increíbles aparte que realza muchísimo tu outfit. Este en rojo es muy liviano, es muy fresco así que perfecto para estos días de calor También me pedí chicas este otro, estoy fascinada con este tipo de prendas que realzan muchísimo el outfit y aunque lo utilizaría con otro vestido simplemente se los quería mostrar para que ustedes vieran cómo lucen este me encantó también en este color gris y este es más bien como un kimono lo cual me encanta muchísimo Este vestido rojo fue un éxito total, me encantó bastante la calidad, cómo queda en el cuerpo, el precio también es muy económico este tipo de modelos de vestidos en Fashion Nova, estos detalles aquí como si tuvieran botones pero en realidad no tiene botones, es totalmente falso pero me gusta porque a veces este tipo de vestido que traen los botones reales hasta aquí abajo se suelen abrir y no queremos esto me encantan, ustedes saben, me ha visto bastante, bastantes veces con prendas que son aquí hasta los hombros lo cual me fascina Chicas, me preguntaron muchísimo dónde fue que adquirí esto y fue aquí en esta tienda Fashion Nova este lo usé por el día de mi cumpleaños, por aquí les dejaré el videíto o alguna foto utilizándolo porque honestamente ya se los puse en un arréglate conmigo para mi cumpleaños y si no lo han visto se los dejo por aquí para que lo puedan ver me gustó la tela, me encantó como encaja el cuerpo, acomoda muy bonito el cuerpo yo pensé que iba a ser incómodo porque esta parte de aquí no tiene agarradera solamente un brazo pero no para nada, se queda muy bien ajustado al cuerpo y la manguita me parece súper lindo es un diseño muy elegante y muy lindo para estas tardes de verano ya que es muy fresco pero a la misma vez se siente elegante porque cubre las áreas que tiene que cubrir y descubre las áreas que tiene que descubrir Chicas, este amarillo, ustedes me preguntaron muchísimo por mi Instagram porque les subí una foto y por aquí les voy a dejar la fotico este es increíble, este es en amarillo, un amarillo mostaza precioso también es muy fresquito, están realizando prendas obviamente por la estación muy fresquita y también tiene como doble ven que es doble, lo cual va a ayudar a que no se te note nada que no quieras que no se note, o sea tu ropa interior literalmente y me fascinó este amarillo mostaza es campana, me encanta la ropa campana y yo lo utilicé con unas sandalitas estas así, tipo playeras les explico en el arreglate conmigo que utilicé esta prenda les explico por qué utilizo estas sandalitas estilo si playeras así que pásense por allá para que se enteren de todo el chisme la blusita es muy linda y honestamente ni siquiera la utilicé con brasier porque para qué decirles una cosa por otra ya cada día me acepto más y me quiero más con mis senos pequeños y siento que senos pequeños o grandes los dos son preciosos es algo que tenemos las mujeres y tenemos que aceptarlos tal cual son si están caídos o no están caídos por nuestros embarazos por bajar de peso, subir de peso así son nuestros senos chicas, así que da igual y bueno me lo pongo también sin ajustadores aunque también si no te sientes cómoda por lo que sea te lo puedes poner en unas tapaderas y queda increíble en este caso yo me lo puse así mismo así que ya lo verán también en la foto este otro atuendo me encantó chicas aunque yo pensé que era más como vestido yo pensé que iba a ser este tipo de prendas que son así como camiseros pero que son vestidos pero no, a la parte de abajo se abre o sea que tendrías que ponerte algún tipo de short un short elegante no un short de mezclía porque no queda la mezclía como estoy pensando y pues me gustó mucho pero como para ponérmelo encima de un vestido o algo pensé que iba a ser vestido esto o sea que esto iba a cerrar completo no fue así pero se le pueden hacer adaptaciones no voy a decir que no para poder usar con unos botines y utilizarlo como yo esperaba pero no importa me gustó muchísimo el color solamente les quiero dejar saber por si les pasa como a mí que yo se lo vi a la modelo y pensé que iba a ser un vestido y no fue así pero el color y la tela es increíble me encanta me fascina este color es muy tierno y por último chicas me pedí estos zapatos me pedí estos zapatos chicas están bien lindos cómodos los utilicé con el outfit de mi cumpleaños y la verdad es que me quedé encantada porque este tipo de zapatos son los zapatos que a mí honestamente no me pueden faltar porque tienen tacón tacón ancho ya que como yo tengo dos niñas tengo que estar cargando a la más chiquitica y todo eso es una bebé de dos años así que a veces me toca cargarla tengo que estar cómoda para correr detrás de ella si es que lo necesito así que ya saben las mamás entenderán esto siempre le buscamos zapatos cómodos o sea zapatos que vayan acorde a todos los outfits pero no dejar de lucir muy linda ya que ustedes saben que son mamitas que siempre buscamos comodidad y a veces la comodidad no va acompañada de la belleza sobre todo en los zapatos bueno mis amores me han preguntado muchísimo de los accesorios que estoy utilizando y me preguntaron por este tipo de manillitas estas manillitas son bueno la verdad es Nogu Nogu se llama la marca de estas maquinillitas no son de oro son como bañadas en oro pero chicas yo me baño con ellas a mí me da mucha pereza la verdad quitarme los accesorios así que yo me baño con estas manillitas y no se me han puesto negras ni nada no se me ha caído el dorado ni nada me encantan y llevo esta ya desde abril creo que la pedí y luego pedí recientemente esta o sea la pedí en la página de Octoly que ellos me las envían yo no la compré con mi dinero pero la verdad es que me pediría todos los modelos la verdad porque me encantan posiblemente siga pidiendo más modelos y este cangrejito pedí el cangrejito porque es mi signo cáncer y tiene como unos diamanticos también chicas pedí en esta misma página de Octoly este reloj que está bien lindo chicas se llama es de la marca Vincero y ellos también me lo envían no lo compré yo les aclaro para que ustedes no piensen que yo estoy diciendo cosas que no son no y bueno si chicas me lo enviaron también ellos y muchísimas gracias no me están pagando ni mucho menos por mencionar esto aquí en el canal simplemente que ustedes me han preguntado bastante sobre estas cositas así que quería comunicarse bueno mis amores ahora sí esto fue todo espero que tengan un día hermoso espero que muchas bendiciones caigan en su vida en este momento y les envío un beso súper grande bye las amo mucho bye bye bye